¡Mmm! ¡Qué rico día! Amaneció tan asoleado. ¡Qué bonito el clima del día de hoy! ¡Eh! ¡Mapale que me apure! ¡No puedo llegar tarde a clase! Los chicos me han de estar esperando ya. ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos nuevamente a mi aula virtual! Ingresemos rápido, rápido, porque la clase está a punto de comenzar. ¡Qué gusto me da chicos ver que todos están en el aula virtual el día de hoy! Vamos a trabajar. Página 30 de su libro de texto, por favor, ábralo y vamos a la lección 1.9. Sentido del método de sustitución. Les sugiero que vaya pausando el video si hay algún proceso que usted no comprenda. Y lo realice auxiliándose de la computadora o de la calculadora, dependiendo lo que tenga a mano. Así que, ¡comenzamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a representar los datos que nos dieron en el problema inicial como una ecuación. Vamos a tener un cel donde tendremos que x más 7y será igual a 440 y x será igual a 2 veces y menos 10. En la ecuación 2 ya podemos ver que tenemos despejada la variable en x y esto nos será muy útil para poder resolver nuestro problema inicial. Lo que haremos será sustituir esa expresión que tenemos, que es la número 2, dentro de la número 1. Donde encontremos el valor de x lo sustituiremos por 2y o escribiremos 2y menos 10 en paréntesis. ¿Por qué sugiero que lo haga en paréntesis? Para que usted observe que ese es el grupo que está siendo sustituido. Luego sumaré el 7y y eso va a ser igual a 440. Observo que ya ahora tengo una sola variable, y sumaré términos semejantes y traspondré términos. Entonces tendré 7 más 2, 9 en y, 440 más 10, eso me da 450. El que dividiré entre 9, dándome y como resultado 50. Ya casi, nos falta ahora la variable en x. Recuerde, hemos encontrado el valor de y. Este tenía el valor de 50. Este dato lo sustituiremos en la ecuación número 2, o la segunda. Y encontraremos directamente ya el valor de x. Pues tendremos 2 por 50 menos 10. x tiene el valor de 90. Y ya lo hemos encontrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!